Mira, estamos hablando de la violencia, estamos hablando de géneros que en el cine venezolano también son repetitivos, mucha gente critica que se habla del tema policial, el malandraje, etc. Y hay un montón de referencias internacionales hacia Venezuela respecto a este tema. Pero vamos a hablar de la suprema felicidad. Eso como concepto, ¿cómo se inserta allí este tema que tú estás tratando? ¿Cómo hacer reflexión desde el cine y desde la misión negra y pólita para este tema? Bueno, mira, hay una respuesta muy sencilla. En estos días, este compañero o ciudadano, como se le nombre el edema, dio unas declaraciones a la BBC y burlándose prácticamente del viceministerio, no he ocreados, pero ¿por qué se burlan? Porque ellos en la Cuarta República, personas como yo, que alguna vez estuvieron en las calles, nos aplicaban la ley de vagos y maleantes, nos mandaban para el Dorado o si no, nos desaparecían. Entonces, sin saber que el día después o años después, esa persona que ellos desaparecían, pudo haber sido un cineasta, pudo haber sido un diputado, pudo haber sido un alcalde. Entonces, a ellos lo que les interesaba era meterse la mano en el bolsillo, sacarse los reales de este y metérselo para el otro. Mira, hablando del edema, mañana se cumple un año más el allanamiento que practicase en la Universidad Central de Venezuela. Además, están cínicos que atacan a los estudiantes, salen en televisión, dicen que son unos vagos, que hay que atacarlos, que es justificando el ataque, y ahorita nada más y nada menos que el alcalde mayor y quiere ser reales. Repetir. Por ahí tenemos un cazavampiro atento. Bueno, Javier, muchas gracias por compartir con nosotros esta noche. Agradecido con ustedes y bueno, también recordando que mañana se cumple un año más de punto fijo también. Además. Acto de punto fijo. Bicho, ajo, tenemos que poner un ojo. Bueno, no, iremos a poner collares de ajo y bueno, iremos con rosarios en la mano para que no nos caigan estos tipos. El rosario en la mano es este, ¿no? Claro. Este es corte y reporte con Javier Castro. Muchas gracias. Gracias a ti.